La ciudad de Santa Fe recupera un espacio público emblemático, el Patio Catedral. Un lugar lleno de historia, un patio para que podamos encontrarnos y disfrutar de nuestros artistas. Por aquí pasaron varias generaciones de músicos y teatreros santafesinos. Después de 10 años, el Patio Catedral vuelve a ser un espacio para la cultura local. Las puertas están abiertas.